Tuya la esperanza Del que te tendrá Tuya la ignoranza Por lo que vendrá Dicen que las promesas Mueren siempre en el mar Dicen que las princesas No saben nadar De tantos diluvios Cual escaparás De tantos principios Cual terminará Dicen que las promesas Mueren siempre en el mar Dicen que las princesas No saben nadar Sos como un perro arrinconado Sos un tesoro encerrado Existen otras cosas No seguirá hasta el fin Existen otras rosas En este jardín Dicen que las promesas Mueren siempre en el mar Dicen que las princesas No saben nadar Dicen que lasfonas En este jardín Se identificaron En este jardín En este jardín